Ya una estoreta belleta para la falla de San Josep. El fallero del maestro Serrano. Hace un tiempo, aquí en Play Radio, estrenamos el que, bueno, fue concebido para ser el hermano pequeñito del fallero, el falleret, dedicado a los niños, a los infantiles de nuestra fiesta, que son el futuro, lógicamente. Obra del compositor y amigo Juan Bautista, y lo estrenamos en el programa Play Fallas instrumentalmente. Ahora el falleret ha dado un paso muy importante, porque se le ha puesto letra, y lo ha cantado Nerea López Maestre, fallera mayor infantil de Valencia del año 2022. Lo apoya Junta Central Fallera, se presentó el pasado sábado con la letra y cantado por Nerea en el Centro Aragonés. Nosotros estábamos invitados, pero no pudimos estar, porque teníamos el compromiso hoy adquirido del homenaje a Nino Bravo, y mandamos un vídeo para poder estar y decir que es un orgullo y que hay que apostar por el falleret que incrementa nuestro patrimonio musical. El falleret ya es una realidad, ya tiene letra. Ayer sonó en el magnetofón, esta mañana ha sonado en lo que haga falta, y ahora va a sonar en disco movida también. Y como vais a escuchar que dije en ese vídeo, pues ahora lo que hay que hacer es que muchas emisoras de radio lo pongan, las bandas de música lo interpreten. Vamos a escuchar el falleret y me decís qué os parece. Primero os pongo el vídeo con el que representamos a Play Radio en ese acto y después escuchamos el falleret con la voz de Nerea López Maestre. Saludos de vuestro ante todo amigo Vicente Alventosa. En dos dimensiones me gustaría estar en tres con vosotros, además yo en tres dimensiones gano mucho, sobre todo en tamaño. Permitidme que aparezca un ratito para felicitaros por todo lo que estáis haciendo. Larga vida al falleret. Recuerdo cuando hace un tiempo con su compositor y amigo y gran artista Juan Bautista lo estrenamos en la radio, fue todo un honor. Lo estrenamos musicalmente, porque entonces no tenía letra. Ahora ya la tiene, gracias a Carlos Subiela y a Miguel Vicente Juan. Muchas gracias. La música es libre, la música tiene que hacer camino ella sola. El falleret espero que tenga un largo camino que recorrer, como lo tiene su hermano mayor del gran maestro Serrano. El tío Fredo, en paz descanse, y Rafa Martí y Manolo Camarasa me dijeron Vicente, esto hay que apoyar lo que merece mucho la pena. Y ahora este espaldarazo de Nerea, nuestro patrimonio emocional. Una fallera mayor de Valencia siempre es patrimonio emocional de todos. Pues Nerea lo interpreta, esto es un espaldarazo sin duda, que hará que tenga un gran camino por recorrer. Pido a todos los compañeros de emisoras de radio que apuesten por el falleret. Hay que difundirlo. La gente lo tiene que escuchar, le tiene que atrapar. Y pido a todas las bandas de música que lo interpreten también. Gracias a todos, larga vida al falleret. Valencia fallera Escoltan las notas del pas doble el falleret. Fallera, la alegría y todo más está content. Van cap a la falla, van portant els trastos veis. Fallers i falleres, les xiquetes i els xiquets. Plantin ja la falla per complir la tradició. Els ninots esperen la crema de Sant Josep. Ja veus que res està sonant del falleret. Amb sol o lluna, entre flors i tronadors. Els fallerets i falleretes llueixen arracades, llipons, la mantellina i saragüets. I estem vestits i preparats per a l'ofrenar. Amb emoció i amb la maret a cor obert. La desperta, la masqueta i la crema. València amb falles, meravellosa, preciosa està. València és encanto, la belleza és un primor. És terra de músics i ciutat obert al món. Frega la fallera a les torres de serrans. Vengueu a València que ja estem els valencians. Esperant les falles en honor a Sant Josep. Txiqueta fallera, no plores. Per la falleta que va anar a cremart-la. Eres la meua nineta, la més bonica del corral i del carrer. I dius-li a la mare de gueta que et console ja no has de plorar mai més. Mira el foc i cremarà la injustiça i la maldat. De les tendres, reubrirà la pau i llibertat. Un nou dia naixerà i les falles tornaran. Que són patrimoni de la humanitat. Txiqueta fallera, no plores. Txiqueta fallera, no plores. Per la falleta que va anar a cremart-la. Txiqueta fallera, no plores. Txiqueta fallera, no plores. ¡Visca Valencia! ¡Visca!